Buenos días, nos encontramos en el Colegio Santo Domingo de Navia. Durante este curso, la Semana Cultural gira en torno al tema en los medios de comunicación. El alumnado está trabajando este tema mediante charlas, salidas didácticas y talleres. Pero mejor que nos lo cuenten ellos. Nos encontramos con Marina García, alumna de sexto de educación primaria, que a lo largo de esta mañana, además de participar en múltiples actividades, ha asistido a la charla de la periodista Sofía Soto. Cuéntanos, Marina, ¿qué habéis aprendido en esta charla? Esta charla nos ha aportado mucho sobre lo que es ser periodista, cómo hacer las entrevistas y ser periodista por un día. Además, nos ha enseñado también cómo tiene que ser un periodista, lo que tiene que hacer para que las noticias sean lo mejor posible y además nos ha advertido sobre el peligro de las redes sociales. Estamos con Carmen Fernández, alumna de segundo de educación primaria, curso que durante este año han estado trabajando con un proyecto, La Palabra Investigadora. Carmen, ¿puedes comentarnos qué habéis estado trabajando durante esta semana? Como es la Semana Cultural, estuvimos trabajando, porque el lema de esta semana es los medios de comunicación, estuvimos trabajando la televisión, la historia de la televisión. Desde pequeños, desde tres años, los profesores nos mandan una palabra que se llama palabra investigadora y nosotros tenemos un mes para prepararla por ayuda de nuestros padres y se puede traer en cartulina, en folio. Por ejemplo, el mes pasado estuvimos investigando sobre los monumentos y los autores de Navia. A mí me tocó Ramón de Campamor y yo hice una tele con representación a la historia de la televisión. Y ahora les voy a explicar la historia de la televisión. La primera vez, hubo un señor una vez que quiso inventar la imagen de la televisión y la protagonista fue una marioneta el 26 de enero de 1926. John tenía pensado hacer la primera imagen con ondas como las de la radio, pero como era una idea muy avanzada para esa época, los que pagaban el dinero para que se pudiese hacer dijeron que era una locura y no aceptaron. Pero él insistió y insistió y utilizó todo su dinero y algunos artilugios que no valían para realizarla. Gracias a él, en 1924 se inventó la televisión a tres metros. Más tarde fue por todo Londres y luego fue de Londres a Nueva York. Al principio la televisión era en blanco y negro, luego fue en color, pero ahora no solo es en color, sino que también es en alta definición. Hola, estamos con Caroline McGrath. Ella es nuestra asistente de lenguaje. Y nos va a decir algo de la media en su país y en el resto de Europa. Gracias. Obviamente la media en el Reino Unido es muy diferente de lo que tienes en España. Tenemos diferentes canales en la televisión y diferentes noticias, que generalmente se ven a ser reconocidos por todo el mundo. La BBC es probablemente el más famoso medio de la media que tenemos. La BBC tiene diferentes canales que se presentan en la televisión, pero también online. Increíblemente online es muy, muy, muy importante. Y tenemos otros canales en la televisión, ITV, Channel 4, y también las noticias más importantes son The Guardian, The Telegraph, The Times. Y estos son más importantes para usar más en la Internet. Así que la Internet, creo que es más importante, y eso es realmente liderazgo el camino para la media en el Reino Unido en este momento. Muchas gracias, Caroline. Caroline nos dijo, traduciendo al español sus palabras, que en Inglaterra es muy diferente la comunicación que hay aquí. Hay canales diferentes y se usa más el periódico de lo que aquí se usa, dado que nosotros usamos más en el Internet. Los periódicos más famosos son The Guardian, The Telegraph, y el canal más importante es la BBC, que lleva un montón de canales y medios distintos de comunicación. Nos encontramos con Carlos Álvarez, alumno de cuarto de Educación Primaria del Colegio Santo Domingo de Navia. Durante este curso han estado trabajando la publicidad en los medios de comunicación. Cuéntanos, Carlos, ¿qué habéis trabajado en el día de hoy? Sí, estuvimos trabajando en los anuncios. Nos hicieron una serie de preguntas sobre el anuncio y teníamos que responderlas y encontrar el mensaje que había en cada anuncio. Llegó la hora de hablar con algunos de los profesores. Nos encontramos con Julio Cueto, profesor de Educación Física. Julio, ¿cómo has desarrollado los medios de comunicación con el área de Educación Física? Bueno, pues estamos trabajando y ahora precisamente en esta clase el tratamiento de los deportes en la prensa escrita. Lo que pretendemos hacer es cuantificar el número de artículos o de noticias deportivas que salen en las páginas deportivas de un medio de comunicación, agruparlas por deportes para saber o intentar calcular el porcentaje de actividades deportivas que salen más o menos reflejadas, calcularla o ver la importancia según el tamaño que presenten las noticias dentro de la página que corresponda e intentar saber luego, en último lugar, por qué ciertas noticias deportivas salen con más extensión dentro de una página, otros simplemente son unos pequeños comentarios y sobre todo que se vean las noticias deportivas o, en este caso, el tratamiento que hace la prensa escrita sobre las noticias deportivas de una forma crítica e intentar ver si además influyen las noticias que salen en el periódico para que nosotros compramos ese periódico o si somos nosotros los de que demandamos que ciertas noticias aparezcan en el periódico. Sin más dilación, damos por cerrado este breve reportaje sobre los medios de comunicación en el colegio. Esperamos que les haya gustado. Saludos desde el centro.